Bien amigos, aquí estamos el día de hoy con un tema de Microsoft Excel. Como ustedes saben, Excel es uno de los programas más utilizados hoy en día en lo que viene siendo la administración, las hojas de cálculo, las bases de datos, porque nos permite manipular mucha información de nuestras empresas, de nuestros negocios, de cualquier giro que tú quieras darle. En Excel, muchas personas ya saben crear tablas, saben las ventajas de hacer una tabla y en este caso vamos a ver un tema que se llama ¿Cómo relacionar tablas en Excel? Cuando decimos esto, estamos hablando de crear una relación entre tablas por un campo que las una o un campo que sea similar en ambas para relacionar su información. O sea, sacar información de una y de otra desde un mismo punto. Por ejemplo, de una tabla dinámica podemos obtener la información de proveedores y podemos obtener la información de los artículos o teléfonos de esos proveedores en base a su ID o su campo de identificación que los una o los coincida. Vamos a decirlo así, es parecido a otro programa como es Access, donde tú creas tablas de bases de datos y haces una relación por un campo en común. Un campo en común vendría siendo un campo que tú quieras relacionar. No necesariamente se tiene que llamar igual, pero es aquel que va a unir la información. Digamos, veamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos una tabla de compras y una tabla de proveedores. En la tabla de compras yo tengo las compras de mis artículos de mi empresa. Esto es, el artículo que compro, el total que pago por ellos o el total que pagué por ellos y tengo el ID del proveedor. ¿A quién se lo compré? Por ejemplo, escoba y líquido fabuloso lo compro al proveedor 1, teclados, mouse, lo compro al proveedor 2 y las bolsas al proveedor 3. Y resulta que yo tengo otra tabla, por acá la tenemos, donde tengo registrados mis proveedores. Aquí está el proveedor 1, el proveedor 2, el 3, el 4, puede haber los proveedores que quieras. Y aquí está el ID del proveedor donde me dice quién es ese proveedor y el teléfono del proveedor. De esta forma, si yo necesitara de pronto sacar una tabla con información, una tabla dinámica de esta de artículos y yo quisiera ver el nombre del proveedor, pues tendría que usar, por ejemplo, una función buscar B para que me buscara por el ID, me fuera a buscar esta tabla, me extrajera el nombre del proveedor, etcétera, etcétera. Y eso ya no es necesario si sabes hacer relaciones de tablas en Excel. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a generar una tabla dinámica en la cual vamos a obtener la información de los proveedores y de esta tabla vamos a jalar por medio del ID el nombre del proveedor que corresponde a cada artículo para saber cuánto le facturamos, cuánto le compramos. Vean, vamos a poner acá una hoja nueva y en esta hoja vamos a hacer la tabla dinámica con esa información. Pero vean, para que entiendan bien, tenemos ahorita compras y proveedores. Tenemos estos dos. En compras y proveedores vamos a hacer esa relación y vamos a ponerla aquí en esta hojita, vamos a colocar en esta parte. Vamos a generar una tabla dinámica. Pero, para que tú puedas antes hacer la tabla dinámica, necesitas hacer la relación. Vean cómo se hace una relación. Simple y sencillamente en Excel te vas a donde dice datos, aquí, en la cinta datos. Y ahí en datos, vamos a tener las opciones para manipular esta parte. Y aquí en datos dice relaciones. Vamos a entrar en datos, donde dice relaciones. Damos clic aquí en relaciones y nos va a aparecer una ventana en la cual vamos a poder observar si ya tenemos relaciones hechas. Las tablas que hayamos relacionado van a aparecer aquí. Yo voy a quitar todo para cuestión del ejemplo. Puedes tú tocar y puedes eliminar las relaciones para que ya no existan. Y vamos a quitarlas todas, como si no hubiera nada. Acabamos de empezar. La primera vez que tú entres a datos relaciones, te va a aparecer la ventana esta en blanco. ¿Cómo se crea una relación? Muy sencillo. Nada más te vienes aquí donde dice nuevo, le das un clic en nuevo y te aparece esta ventana donde le vas a indicar qué tabla y qué campo vas a relacionar con la otra tabla y su campo en común. Vean, aquí voy a abrir y voy a seleccionar la tabla 1, que es la tabla que tengo de compras. Le digo tabla 1, que es esta, y te pregunta qué campo. Aquí abres y aquí aparecen los campos de tu tabla 1. Aquí vas a escoger el campo por el cual vas a relacionar las tablas. En mi caso es el campo ID del proveedor, porque es el campo que está en común y que va a unir uno con otro. Entonces aquí le voy a decir, me vas a relacionar la tabla 1, el campo ID del proveedor, y abajo vas a escoger con qué tabla, en este caso con la tabla 2. Y el campo, aquí te van a aparecer los campos, y le vas a decir cuál es el campo en común, en este caso ID del proveedor. Este campo sería el común, como ustedes lo pudieron ver, es el que va a relacionar el número del proveedor y me va a ir a la otra tabla a unir y sacar su nombre y el teléfono en caso que lo ocupe. Entonces aquí es la relación entre las dos tablas ya creada. No resta más que decirle aceptar. Y observen, aquí aparece ya la relación entre la tabla 1 y la tabla 2 por el campo ID del proveedor. En caso que tú quisieras crear otra relación, lo puedes hacer, puedes entrar otra vez a nuevo. En caso que quisieras hacer un cambio en los campos, puedes entrar a modificar. En caso que tú quisieras quitar la relación, puedes eliminarla. Así que, así es como haces una relación de tablas en Excel. Ahora sí, miren, ya creada, le das cerrar y listo. Aquí ya existe la relación. Ahora sí, observen, de nuestra tabla 1, que es la de compras, y la tabla 2, que es de proveedores, observen cómo vamos a relacionar quién es el proveedor que surte estos artículos y podamos poder ver su nombre, aunque aquí no aparezca, aquí aparece el ID. Pero va a ir a la tabla de proveedores, va a buscar el ID y nos va a dar el nombre de ese proveedor. Y si queremos también el teléfono, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cómo vamos a lograr que aparezca esa información? Vamos a hacerlo con la típica tabla dinámica. Podemos colocarnos donde queramos insertar esa tabla dinámica y nos vamos a insertar. Clic en tabla dinámica. Y vean, esto es bien importante. Cuando entremos nosotros a insertar una tabla dinámica, normalmente nosotros lo que hacemos es venir y decirle, mira, de esta tabla vas a hacer una tabla dinámica y vamos a jugar con los campos, etcétera, etcétera. Ahora, cuando tú ya tienes una relación creada, que ya te metiste a datos, ya te metiste a relaciones, ya tienes una relación entre las dos tablas, ahora tú puedes crear una tabla dinámica. Voy a borrar la que ya teníamos hecha para que no haya ninguna evidencia y sea la primera vez que lo hagamos. Vean. Y bien, amigos, una vez creada la relación de tablas, ahora sí, vamos a insertar en esta hoja una tabla dinámica para poder obtener los datos de todos los artículos que le compramos a cada proveedor. Y obviamente, los nombres de los proveedores van a aparecer automáticamente, aunque no los tengamos aquí, puesto que en la tabla proveedores, aquí está su ID y lo va a relacionar con este ID y va a extraer la información. Imagínense, con esto ya no necesitarían utilizar la función buscar B. Podrían relacionar varias tablas y sacar, por ejemplo, vendedores por medio de su ID, proveedores, artículos, todo relacionándolo con su campo de identificación. Así que, vamos a hacerlo. Vean, en la hoja 1 nos colocamos en cualquier parte o en la hoja que ustedes gusten y vamos a ir a insertar una tabla dinámica y vamos a crear una tabla dinámica no de un rango, sino de un modelo de datos. Vamos a seleccionar desde modelo de datos, o sea, de las tablas que ya están relacionadas. De esa forma va a pasar esto, miren. Le damos clic en insertar tabla dinámica desde modelo de datos y nada más le indicas en dónde lo vas a querer, le vas a aceptar y observen, a diferencia de las tablas dinámicas convencionales, no te aparecen los campos de una tabla, sino te van a aparecer las tablas que tengas relacionadas en este proyecto. Yo tengo la tabla 1 y tabla 2 en este ejercicio. Tengo otras tablas para otro ejercicio que vamos a hacer después. Pero miren, aquí está. Tabla 1, le das clic y te aparecen los campos. Y tabla 2, le das clic y te aparecen los campos de esa tabla. De esta manera vas a poder hacer tu tabla dinámica con la tabla de los artículos y la tabla de los proveedores que ya está relacionada. Y miren, vamos a suponer que queremos sacar los artículos con el proveedor que nos los surte y cuánto le debemos a ese proveedor. Entonces en la tabla 1 nada más tenemos el artículo, pero no tenemos el nombre del proveedor, pero sí lo vamos a poder sacar gracias a que el ID y el ID de la tabla 2 están relacionados y con el base de este número va a ir a sacar el nombre del proveedor. Observen, vamos a poner el artículo aquí en filas y aparecen los nombres de los artículos en filas. Y ahora, ¿cómo le hago para que me aparezca aquí lo que le debo a cada proveedor? Bueno, quiero saber el total. Lo jalo aquí a valores para que me dé la suma. Y aquí tengo la suma, pero, pero, tengo la suma de los artículos. No los tengo por proveedor. Si yo jalo aquí el proveedor, vean, voy a obtener cada uno de mis proveedores que me surte ese artículo cuando antes yo nada más tenía el ID. Y si yo quiero saber por proveedor, quitamos los artículos y vean, aquí está. Observen, como tenemos aquí por proveedor, tenemos por proveedor el total de lo que hemos comprado. Esta es una relación que nos permitió sacar de una tabla el total y de otra tabla el nombre del proveedor. ¿Cómo se relacionaron o cómo supo Excel, que era, que era en este caso, por decirlo, proveedora del estado, cómo supo que eran sus artículos? Porque relacionó el ID del proveedor. Busco acá, vean, en la tabla 1, miró que estos dos eran el ID del proveedor del proveedora, porque acá lo dice, que el número 1 es proveedor del estado, y sumó sus dos cantidades que fueron 100 y 150, y en la tabla dinámica nos dice el total 250. Así que, esa es la ventaja de poder hacer una relación. Ya no necesitas una función buscar que vaya y te busque por el código, por el ID, vaya y te busque y te traiga el nombre. Así ya relacionado, ya lo tienes automáticamente. Entonces, imagínense todo lo que pueden hacer. Pueden relacionar vendedores con artículos, con lo que venden al mes, con lo que venden al año, y por medio del ID del proveedor o el ID del vendedor, pueden unirlos y pueden sacar su información detallada. Así que, aquí tenemos una relación, y nosotros podemos observar la información que queramos, incluyendo el teléfono del proveedor para hacerle llamadas, pero en este caso, estamos viendo los totales de ventas de artículos por proveedor. Y aquí tenemos, en este caso, esa información, y podemos jugar como siempre con los artículos para ver exactamente el por qué da lo que da, ¿verdad? ¿Por qué da 250? Pues aquí vemos que el escoba y el líquido fabuloso se le compra a este proveedor. Acá vemos que el mouse y el teclado se le compra a este proveedor, y acá vemos que a este proveedor nada más se le compra lo que es la bolsa de manga. Así, puedes crear tus tablas dinámicas con toda la información. Y bien, amigos, esta es la parte de lo que son las relaciones en las bases de datos. Crea una relación entre varias tablas por un campo en común, y vas a poder sacar tablas dinámicas o relacionarlas para que puedas observar información unida a través de un campo común. Bien, esperemos que no tengan ninguna pregunta. Si es así, déjenlo aquí en comentarios, y con todo gusto les trataremos de ayudar. Esperemos que les guste el video, y si es así, suscríbanse a nuestro canal para que sigan viendo contenido interesante de todo lo que les ponemos en nuestro canal La Aprende Fácil y Bien. Y los esperamos en un próximo video. No olviden darle like, activar la campanita, y nos vemos en un próximo video de nuestro canal. Hasta la próxima, amigos.